En este video encontramos los camellos del tío de nuestro amigo árabe Javibi, ya que supuestamente control animal se los había llevado. Pero estos tigres de que control animal, mira como está ese haciendo así, de que dinero, de que tirando papeleta, segurito que se ganan un billete con esos dos camellos, trayéndolo para esta carrera. Pero en la vida nada es tan fácil como parece. Ustedes saben que cada uno de esos camellos cuesta más de 10 millones de dólares. Y ahora que tenemos los camellos de vuelta, se presentó otro problema más grande. La Policía Federal nos persigue para danos de baja, pero si nos dan de baja a nosotros, también se van los camellos. Y eso no lo podemos permitir de ninguna manera. Así que hoy vamos a utilizar todo lo que tengamos a mano y todo lo que sea necesario para eliminar a los policías federales del mapa. Porque ya estoy cansado de esa gente. Así que si les gustaría que mandemos a esa gente para el lugar a donde pertenecen, el cementerio, suscríbanse ahora mismo y sigan viendo. Gente, qué bendito bobo. Tenemos los dos helicópteros de los policías federales atrás desde hace rato. Y en verdad a mí no me importa morirme. Hoy yo estoy dispuesto a que pase lo que tenga que pasar. El único problema es que yo no ando solo. Si esa gente me dan un misilazo, se fue el los dos camellos del tío de Javivi porque andan conmigo. Si yo andara solo, me paro y lo prendo a plomo. Pero si yo logro poner estos dos camellos en un lugar a salvo, esos federales se la van a beber del pote porque hoy de verdad que estoy dispuesto a morirme. Pero hay otro problema que para uno perdersele a esos helicópteros hay que meterse debajo de la tierra. Eso tiene muchísima tecnología y unos misiles que te caen atrás. Esos misiles son rapidísimos. Y hablando de misiles, creo que tengo uno detrás de mí. ¡Ay, mi madre! ¡Mira cómo viene! ¡Ay, Dios mío! Casi me explotan con tío de los camellos. Tenemos que meternos en un lugar donde esos helicópteros no nos vean. Vamos a acelerar a Guaguita. Vamos, yo sé que tú puedes. 400 kilómetros por hora. 500. Ok, creo que yo no me alcanzan. Tú estás loco. Por más rápido que sean esos helicópteros, nunca van a tener la potencia que tiene esta Guaguita porque es solo turbo. Fui yo que se lo instalé. Creo que en este túnel estamos un poquito a salvo porque ellos no pueden meterse por aquí. Si meten un helicóptero de esos por ahí debajo, yo me entrego. Porque meto un helicóptero por este túnel. Está difícil. Tiene que ser el mejor piloto del planeta. Y el mejor piloto del planeta es uno solo. Y ese soy yo. Pero hablando de todo un poco, esta Hilux es el final. Nosotros no le capamos a un misil relajando. Y eso no se logra en cualquier vehículo porque los misiles son rápidos. Y ahora que yo sé que a esta camioneta se le puede ir a un misil, la cosa cambia un poco. No tenemos el mismo miedo. Vamos a salir a ver si está... Ay, míralo ahí. Ellos me están buscando más para arriba de la ciudad. Esa gente no sabe que yo estoy adentro del túnel. Vamos a devolvernos, vamos a devolvernos. Esta es la oportunidad de caparnos de esos tigres y poner estos camellos en un lugar seguro. Y que crucen los deos para que yo no logre poner estos camellos en un lugar seguro. Porque ahora mismo lo único que me preocupa son esos dos camellos que cuestan 20 millones de dólares. Y si a uno de esos camellos le pasa algo, nos van a explotar como un fuego artificial en año nuevo. Para que ustedes tengan una idea. Lo mejor es que le busquemos un lugar seguro a estos camellos por aquí mismo cerca. Porque mientras más lejos vayamos, más probabilidad hay de que esa gente me encuentre con ese helicóptero y nos den un solo misilazo. Y esta zona por aquí se ve bien porque es un campo. Podemos meter estos camellos en algún granero por ahí. Aunque pensándolo bien, esta zona me parece conocida. No sé de dónde, pero este lugar yo lo he visto. Claro que sí que hemos visto este lugar, gente. Por aquí es que vive el viejo. Al viejo que le robamos la avioneta y nos chapió para comprar un jet privado, vive por esta zona. Porque yo recuerdo muy bien el día que vinimos a robar esa avioneta y la vez que él nos secuestró, y yo sabía que no estaba equivocado, mire el jet privado que él se compró con mi dinero donde está. Y para que ustedes vean cómo son las cosas, que nunca se le puede hacer mal a nadie. Ahora mismo el viejo tiene que estar contento porque mire el jet privado que compró atento a nuestro bolsillo. Y eso significa que ese viejo va a ser leal a nosotros en todo momento porque nosotros somos su patrón, su papá. Y yo aproveché esa situación de que él tiene un jet privado nuevo gracias a mí para que él me cuide todo camello con su vida porque ese viejo es rabioso y tiene una ecopeta que no coge esa. Y vamos a pedirle ese favorcito para que él me cuide los camellos. Ey, cuidado si te voltea, guagua. Ay, Dios mío. A esos camellos no le puede pasar ni un aruñoncito. Vamos a pedirle ese pequeño favor al viejo que nos cuide todo camellos, lo que nosotros nos encargamos de darle pila de plomo a los federales para eliminarlo de esta ciudad y que Javivin por fin pueda volver. Bueno, ni tanto por Javivin, por mí. Esos benditos federales no me dejan ni dormir tranquilo, no me dejan hacer nada. Dondequiera se me aparecen entrándome a basucaso y a plomazo. Y estamos cansados de eso, por eso llegó hasta hoy. Mira cómo está el viejo limpiando su aeronave. Conchola, así sí es bueno, eh. Tener un jet privado atento a otro. ¿Qué es lo que tú estás hablando? Dime, tú me debías mi avioneta. Usted lo acaba de decir. Yo le debía su avioneta, no su jet privado. Mira, oye, tú eres el hombre más dichoso del mundo. Por un disparate de avioneta que se estaba pudriendo, conseguiste un jet privado de lo que usan los presidentes. Pero en verdad, no le voy a mentir, yo me alegro por usted. Me alegro de haberlo ayudado a lograr su sueño. Un sueño extraño, porque mira, usted tiene un jet privado que cuesta pilas de millones de dólares y su casa se está cayendo a pedazos. Mira, se está pudriendo más que la avioneta que usted tenía. Esa fue la inversión más bruta que usted hizo, porque podía comprarse una avioneta más barata y comprarse también una casa y vivir bien. Pero usted compró un jet privado para parquearlo en una pita de tierra. Mira qué inversión más bruta. Cállate la boca, que prioridades son prioridades y a la cariñosa no le importa dónde yo vivo. Ah, pero es que usted es de la gente que se mueve por el placer. Usted no compró ese jet para su propio gusto. Fue para llenarle los ojos a la cariñosa. Y para llenarlo de mujer y alegre, rumbía por ahí y desacatarse a un hombre tan viejo. Usted es un charlatán. No, mijo, lo que pasa es que yo estaba cogiendo lucha cuando yo era joven y ahora que estoy viejo y tengo cuarto, gracias a ti, pues tengo que disfrutarlo. Oh, qué bueno que usted lo reconoce. Qué gracia a mí, porque yo vine a pedirle un favor. No, no, no. ¿Cómo a cría camellos? Charlatanazo. ¿Y usted cree que esos camellos se crían así por así? Eso lo trajeron de Arabia. Esos camellos son pura sangre de un amigo mío árabe. Dime, de los árabes que tú dices eso, que tienen pilas de cuartos, los que venden petróleo. Eso mismo, de los árabes millonarios. Entonces, yo necesito un solo favorcito, viejo. Usted más que nadie sabe, que en la ciudad hay unos policías federales que me quieren hacer la vida imposible, porque el día que me iban a Estradita, que casi, casi me llevan para otro país, y usted estaba ahí, entonces hay un pequeño problema, viejo, porque a esa gente yo le quiero dar guerra y quiero sacarlo de esta ciudad como sea posible. Pero a mí me encargaron de cuidar estos dos camellos, que son dos camellos especiales, pura sangre, traído de Arabia, que valen más de 10 millones de dólares cada uno. ¿Cuánto fue que tú dijiste? ¿Cuántos millones? Y esa vaina valen tanto. Así mismo, así mismo, más de 10 millones de dólares cada uno. ¿Y por qué esos camellos valen tanto? ¿Y es que escupen oro? No, yo les voy a enseñar a mí mismo por qué ellos valen tanto. Jalá, jalá. Se me apean de ahí los dos. Jalá, jalá. Jalá, jalá. El diáñe. Ya usted vio, ¿verdad? Que esos son unos camellos mutantes. Mire el otro que no se quiere apear, pero ellos entienden a misilazo puro. Así es que ellos entienden. Usted va a ver ahora. Jalá. Bájate de ahí para no dar tu misilazo que te lleve quien te trajo. Ahí tú ves. Jalá, jalá. ¡Ay, mi madre! ¿Usted quiere saber por qué que valen tanto? ¡Ey, no, 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 no! ¡Ey, tranquilo! Tranquilo, que ese viejo no aguanta un cambio de clima. Menos va a aguantar una pata de un camello de Arabia. Y eso que usted no ha visto nada. ¿Usted quiere saber por qué que esos camellos valen tanto, de verdad? Súbase en uno. Ven, que vamos a echar una carrerita aquí en la pitaeta de tierra. Súbase, que le voy a enseñar. Vamos a probar a ver si esto... Eh, jalá, jalá. Tranquilo, tranquilo, quieto. Güey, mira, camello, güey. Dale suave que ese viejo no aguanta un jamaqueo. No le vaya a dar muy duro que deja los huesos montados. Vamos, viejo. Usted le dice jarre, ojalá, jalá. Sabla, le hablas raro en árabe, que ellos entienden. ¿Ready? Vamos a ver. Estamos ready. Vamos, dale. Sabla, 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 sabla. Jalá, jalá, jalá. Tú estás loco. Ay, 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 ay. Ey, pero el de viejo corre. Ay, mi madre. El hueso, por esto camelloso rápido. Jalá, jalá. Jalá, 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 jalá. Ay, mi madre. Ey, pero ¿y por qué que estás gritando, viejo? Cuidado si usted lo está arcando, trátelo bien. No, no, usted me dijo que le hable bien duro. Exacto, pero no es que lo ahorque, porque él estaba gritando como que se estaba asfixiando. Bárbaro, pero ya yo sé por qué que estos camellos valen tanto y hubiese sabido eso y no pido el avión, pido un camellodeto. A las cariñosas le tienen que gustar mucho estos camellos. Viejo, si usted monta una cariñosa en un camellodeto, se va a enamorar. Llévese de mí. Dime, ¿y no quiere que te preste el avioncito ese privado de nuevo para que no me los traiga? No, 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 no. ¿Y para qué? Si usted me cobró tú esos millones por una avioneta que estaba podría, por ese je privado me va a hacer comprarle la ciudad entera. No, yo con un par de camellos lo hago. No, 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 ningún camello, viejo. Estos camellos salen más caros que cuatro aviones de esos. Y no son míos, así que vamos para atrás. ¡Jala, jala! Viejo, viejo, dele suave que ya usted tenga el chasis. Dele suave que usted tenga el chasis y ya no se vaya a morir de un ataque al corazón. ¡Ey, frena, frena! ¡Ay, Dios mío! Casi choca con el jefe. Pero venga para acá, viejo, para explicarle cuál es el favor que yo necesito de su parte, porque hemos hablado de esto o menos de eso. El favor que necesito es sencillito. Esto de camellos yo se lo voy a dejar para que usted me lo cuide. En lo que a esa gente yo le elimino porque me tienen cansado. Y andar con esos dos camellos montados en esta camioneta es demasiado peligroso porque si me dan un vaso caso se fue los camellos ahí en el combo también. Y ojito, tenga cuenta. Usted sabe cuánto cuestan estos camellos ya, ¿verdad? Estoy confiando en usted porque usted es una persona que me demostró que tiene su valor y que ya no tenemos ninguna situación pendiente porque esa avioneta que yo le debía se la pagué por 10. Y es justo que usted me haga un favorcito y me cuide esos dos camellos con su propia vida. Usted se siente en disposición de hacerlo porque si no yo me llevo mis dos camellos y me voy por ahí mismo. No, mijo, tranquilo, yo no tengo problema en cuidátelo. Gracias a ti yo he montado más cariñosa que lo que tiene de asiento ese avión. ¡El huesazo! Ah, pero es que el viejo es un malo. Él llena el avión privado de cariñosa hasta que no quepa ni una. Nada, mi viejo, pues no hay maná que decir. Si usted está dispuesto, a cuidármelo. Le dejo los dos camellos en su mano. Cuídelo con su vida porque si a esos camellos le pasa algo, tanto a mí como a usted no van a hacer kabum-kabum para que esté claro. Esos árabes no andan en juego. Cuide su animalito bien, que son animalitos especiales. Y déjeme yo resolver con esa gente que tienen un armamento demasiado pesado. Y voy a necesitar buscar ayuda, lamentando el caso. ¿Cualquier cosa usted me llama, Nítido? Perfecto, perfecto. Pues se me cuida. Cuide su animalito bien, bye. Hablamos el malte, hablamos el malte, mi viejo. Que le guarda para abajo a los benditos federales que me tienen cansado. Vamos a llamar a los mercenarios para que nos den una mano consiguiendo el mejor armamento que tengan. Porque esos helicópteros, los que andan los federales, tienen torretas y tiran unos misiles. Que en la esquina doblan acotados como los motores para caerte atrás. Eso no va, Andy, que en líneas rectas. Si un misil de esos te está siguiendo y tú doblen U en esta calle, él no va a doblen U, va a doblen H. Y para contrarretar eso necesitamos un armamento todavía más fuerte. Vamos a ponernos en contacto con los mercenarios para decirles que lleguen a mi casa con el mejor armamento que tengan. Yo, ¿me escuchan los mercenarios? Sí, caballero, la habla el líder. Perfecto, esto va a ser rapidito. Lleguen a mi casa con el armamento más fuerte que ustedes tengan. Tenemos tiempecitos sin menos, pero ahora es necesario que lleven un armamento de verdad. Porque estoy en una situación de vida o muerte. Ah, pero es una orden. Nos vamos allá con un juguetico nuevo que tenemos. Ajá, pues no hay problema. Sí me gusta esa palabra. Juguetico nuevo. Gente, nosotros teníamos tiempo sin solicitarle ayuda a los mercenarios. Pero ahora que lo pienso, creo que los federales son el enemigo más fuerte que hemos tenido. Me gustaría que ustedes me dejen saber si me equivoco en esa parte. Los federales son el enemigo más potente que hasta ahora hemos tenido. Pero aunque ellos no sean el primer enemigo en la lista de los enemigos más poderosos que hemos tenido, si caen en el top 3, eso es un motivo para prepararse bien. Así que yo espero que los mercenarios me traigan unos jugueticos de verdad, como ellos dijeron. Porque esos federales no están a nivel de pelear con ellos, ni que a nivel de AK-47, de pitola, nada de eso. Esa gente están a nivel de tanque de guerra, misiles aire-aire, misiles tierra-aire y vaina de ese estilo. Así que vamos a ver qué me trajeron los mercenarios que segurito ya están en mi casa, porque esas gente son súper puntuales. Y por eso siempre he confiado en ellos. Velo ahí, yo sabía, no me estaba equivocando. Aquí tan formadito como los militares, lo único que estoy viendo es un fallo. Yo les pedí a los federales su mejor armamento y lo que me traen son dos vehículos blindados. Aquí hay problemas. Si ese fue el armamento que ustedes trajeron, nos morimos todos. Yo les dije a ustedes que necesitaba un armamento potente, porque la gente con la que estamos guerreando tienen un helicóptero con misiles que doblan en U y doblan acotados. Y si en su helicóptero agarran esa dos camionetica blindada, se la van a echar en un bolsillo. Entonces no entiendo por qué si le dije que necesitaba un armamento potente, me traen estas dos vainitas. No, jefe, usted sabe que nosotros nunca le fallamos. Usted nos comentó que era un enemigo muy peligroso y le tenemos algo preparado. Exactamente, un enemigo muy peligroso. Entonces, ¿dónde están los juguéticos que ustedes me dijeron? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué ustedes me tienen preparado? Usted nos dijo que esa gente anda en helicóptero, ¿cierto? En helicóptero no, esa gente anda en transforme. Ese helicóptero tira misiles y balas como que se está acabando el mundo. Exactamente, entonces la mejor manera de combatirlo es desde el aire. Y nosotros le tenemos un jet de combate que es tan rápido que no hay ningún misil que lo alcance. ¿Cómo fue un jet de combate? Ahora sí estamos hablando, ahora sí estamos hablando de juguetico de verdad. Con un jet de combate la cosa cambia porque ahí yo le puedo dar guerra desde el mismo aire a ese helicóptero. Y le llevo ventaja porque los jet de combate se mueven rapidísimo y es difícil que un misil lo alcance. Pero hay que tomar algo en cuenta, caballero, que aunque sea un jet de combate, los helicópteros que tienen esos federales tienen pilas de tecnología. Y esos misiles te caen atrás como que tú le debes. Y ahí arriba en el aire no hay forma de salvarte. Si ese jet se dañó o un misil lo alcanzó, te moriste. Y la idea mía no es morirme hoy. No, tranquilo. Ese jet de combate viene con paracaídas incluidos. Y si algo sale mal, usted cualquier cosa se tira del paracaídas. Ajá, tú ves, ahí sí me gustó. La pregunta es la siguiente. ¿Qué estamos esperando? ¿Por qué esa gente todavía están por ahí buscándome? Bueno, es que no todo es tan sencillo. Nosotros siempre trabajamos sin pensar en el dinero. Pero esta vez no podemos hacerlo porque el jet no es de nosotros. Quien nos suministró ese jet de combate quiere 30 millones de dólares por él. ¿Cuánto? ¿30 millones de dólares por un jet? Ay, mi madre, pero al dinero se le perdió el respeto ya. Pero como quiera yo estoy en un agujero sin salida. Porque si no compro el jet, para salir de los benditos federales me van a terminar matando. Y de nada me sirve tener 30 millones guardados si estoy muerto. Pero si compro el jet me voy a quedar sin ni un peso. Y un hombre sin ni un peso no vale nada. Y si no valgo nada, nadie me va a respetar. Y si nadie me respeta, también me van a matar. Pero de todos modos, si no resuelvo, los federales me van a matar todavía más rápido. Y si al final el detino es el mismo, que como quiera me voy a morir. Prefiero morirme más tarde que morirme ahora. Búsqueme el jet ese de combate. ¿Dónde que está? Lo tenemos por aquí cerca, pero antes necesitamos los 30 millones de dólares. Ahí está incluido nuestro servicio. No, no, no hay problema. Vamos a resolver, caballero. Ustedes están cansados de venir a mi casa. Ustedes saben dónde está mi bóveda. Vayan con varios maletines y cojan los 30 millones de dólares. Yo ni lo quiero acompañar para no ponerme trito. Lo voy a esperar aquí. Vayan, háganlo rápido para que busquemos ese jet de combate. Y salir de los benditos federales que lo que han hecho es dañarme la vida. A mí me va a tocar vender chocolate después de esta vuelta. Mira cómo van esa gente con 10 maletines llenos de cuartos. Todo por un jet de combate para hacerle guerra a los federales. ¿Y cuál es el culpable de todo esto? Habibi. Si no es por Habibi, nosotros no conociéramos a esa gente, los benditos federales. Entonces Habibita ahora mismo en Arabia, tranquilito, y yo aquí aguantando plomo. Pero me cogí la demanda para mí y le prometo que de hoy los federales no pasan. De hoy. No, pues vámonos, vámonos. Yo lo que quiero es salir de esa gente rápido y yo lo sigo. A los federales se les acabó el juego porque con un jet de combate lo vamos a poner a pedir cacao. Hoy esa gente va a aprender a respetar los rangos. Porque ustedes están claros que yo soy un verdadero piloto. No solo en carro y en moto, sino también por el aire. Y miren cómo la vida da vuelta. Los federales me andan buscando a mí, de que con un par de helicópteros. Ahora nosotros le vamos a dar cacería a los federales con un jet de combate. Ellos son los que van a tener que enconderse en esta vuelta. ¿Y cómo va a ser que ellos tienen un jet de combate aquí? ¿Esto es para hacer carrera de caballo y de camello? Oh, sí, lo veo, lo veo, lo veo. Oh my God. Por mejor armamento que tengan los federales, yo nunca le he visto un armamento de esa magnitud. Se acabó el relajo, caballero. Pero con ese aparatico yo les voy a enseñar a ellos quién es el patrón de verdad. Eso de ustedes, mi jefe. Nosotros estaremos de la tierra dándole apoyo. Cuídese y trate de darle suave que esa aeronave es muy peligrosa. Bueno, esa aeronave puede ser lo más peligrosa del planeta. Y aquí tú estás frente a uno de los mejores pilotos. Y que sea peligrosa en lugar de darme miedo, me alegra. Porque yo lo que necesito es un armamento peligroso de verdad para salir de esa gente. Se me cuidan. Desde tierra, bueno, es probable que yo lo necesite. Porque andan algunos vehículos blindados de esa gente. Pero el enemigo principal está en el aire y son en su helicóptero. Así que hablamos ahorita. Gracias por el servicio. Hablamos ahora que me siento como un niño con esta vaina. Vamos para el aire de una vez a darle problemas a esa gente. Ellos van a aprender hoy quién es el jefe de verdad. Que lo árabe y se catez tu rajas. No andamos en gente. Javib, y tú vuelve pronto para esta ciudad. Llévate de mí. Pero hay que tener cuidado porque estos aviones tienen demasiados botones. Y a mí me dijeron que apretando cualquiera de esos botones rojos lo que hay es problema. Y vamos a comprobarlo. Voy a dejar uno de los botones pisados en 3, 2, 1. ¡Ay, mi madre! Los federales se pueden ir devolviendo para su país porque la macaron en esta vuelta. Prendeme la turbina que no vamos. Prendeme esa vaina. Ok, vamos para arriba, mi gente. Vamos a demostrarle a esa gente quién es el que manda. Nos fuimos. ¡Ey, despega, despega! Estamos en el aire. Estamos en el aire. Ya estamos volando, gente. Estamos volando. ¡Ay, Dios mío! Por más fuerte que sean los helicópteros que esa gente tienen, no es lo mismo un jet. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Me asusté. Casi nos matamos. Hay que tener cuidado porque este jet es demasiado rápido. Fácilmente nos trallamos con un edificio sin darnos cuenta. Pero vamos a lo que vinimos. La última vez que nos topamos con los helicópteros de los federales estaban para el norte cuando nos metimos en el túnel. Ellos tienen que seguir buscando por esa zona pensando que yo estoy ahí. Y lo vamos a sorprender porque cuando se topen con este jet de combate de frente tirándole balas explosivas, fíjense. Esas balas son explosivas. Se le va a acabar el relajito que tienen en esta ciudad. Llévense de mí. Me gustó ese dato que las balas que tiene este avión son explosivas. O sea, que no hay quien se le salve. Vamos a hacer otra prueba porque quiero saber qué tan potente el avioncito que yo tengo en mi mano antes de guerrilla con esa gente. Nos fuimos para arriba. Ganamos altura. Ok. Mira cómo este avión se pone en vertical. Esto se pone en vertical para ganar altura. La semana. Ok, ahora sí bajamos. Y vamos a bajar en picada disparando. Ok. El hueso. No se ve ni siquiera la explosión. Pero miren ahí, miren ahí. No puede ser, brother. No hay quien se me salve con este armamento. Los federales van a tener que buscar refuerzos. Llévense de mí. Ok, ok. Cuidado si chocamos. Cuidado si nos matamos. Con este avión nosotros nos vamos a adueñar del mundo. Miren qué visión tenemos. Con este avión matar a los federales va a ser la misión más sencilla. Si queremos nos podemos adueñar de la ciudad. Miren cómo se ve todo desde aquí arriba. Pequeñito. Y cualquiera que intente hacernos frente. Ustedes saben lo que le pasó. No puede ser, loco. No. No, no, no. No puede ser. No puede ser. No me lo creo. No me creo lo que está pasando. Ya estoy convencido de lo que tengo en la mano. No tengo ni una mínima duda de que los federales no van a poder con nosotros. Así que vamos para donde ellos están. Ese tipo de helicópteros que utilizan los federales nada más de pegan de dos lugares en esta ciudad. Que es la base militar y el aeropuerto del norte. Que viene siendo este que está aquí. Cerquita de la casa de Javibi. Así que vamos a verificar. Porque si no están aquí, segurito que están en la base militar. Y esta zona por aquí está limpia. Aquí no hay ningún helicóptero extraño. Ni nada, nada raro. Nada fuera de lugar. Eso significa que esa gente tiene que estar en la base militar. Y vamos para allá de cabeza sin pensarlo dos veces a darle problema a esos tigres. Porque los árabes siempre cumplen su promesa. Y yo les dije a ustedes que los federales de hoy no pasan. Y se los voy a demostrar desde que lleguemos a la base militar. Vamos a coger altura porque me gustaría caerle de arriba para abajo como la mierda de paloma. Para que no esperen que le vamos a llegar. Vamos a subir a la altura de la nube y le caemos en picada tirándole balazo. Yo creo que desde esta altura está bien. El hueso estamos por encima de la nube y ni siquiera vemos la base militar. O sí, ya la veo, ya la veo. Me puse en picada. Mirenla aquí. Ready. Ey, ey. Este avión va bajando rápido. Va bajando rápido. Pero no veo ningún helicóptero. No lo veo. ¿Será que si están aquí? No veo nada. No. No puede ser, gente. Gente. Hay más de cinco helicópteros. No. Me están apuntando con un misil. Escuché algo. Gente, yo no puedo creer lo que vi. Vi más de cuatro helicópteros. Tengo que confirmarlo. Eso hay que confirmarlo. Vamos a devolvernos. Uno. Dos. Tres. No. No puede ser, gente. No hay forma. No hay forma. La marcamos en esta puerta. No puede ser. No puede ser. No lo creo. No puede ser, gente. No. Me tiraron un misil. Viene un misil. Vienen dos. Oh, my God. Acabamos de quibar dos misiles. Gente, casi no explotan. Son más de cinco helicópteros. Los federales vienen en serio. Gente, tengo el corazón a millón. No sé de qué manera lo hicimos, pero por suerte quibamos esos dos misiles. Porque si esos misiles lograban alcanzarnos, hasta ahí llegó nuestra historia. Los federales se andan resistiendo a su destino. Y el destino de los federales es uno solo, que lo enviemos al cementerio. Así que si te gustaría ayudarme a cumplir este objetivo, suscríbete ahora mismo y responde la pregunta fijada en los comentarios. Les voy a dejar mi Instagram por aquí para que vayan a seguirme. Y mi canal de Twitch es la descripción donde todas las noches estoy en directo. Que no se te olvide pasar por allá. Nos vemos en el próximo video. Y sigan viendo.